Para Moro TV, estamos acá transmitiendo desde una irregularidad que se ha suscitado acá en el colegio Talentos de la Perra en la cuadra 5. Estamos, por supuesto que sí, nos dejan ingresar a todos los personajes. Dígame por qué nos la dejan ingresar, caballero. Indican que las aulas están completas y verdaderamente es falso porque estamos de las 6 de la mañana. ¿Usted de qué hora está, señora? 6 y 15 de la mañana. 6 y 15 de la mañana. ¿Y de dónde sale la orden de no nos la dejan entrar? No hay ninguna orden. No me muestran ninguna orden. No me dicen nada. Solamente no me dejan ingresar. Caballero, dígame por qué razón, motivo, circunstancia no lo dejan ingresar. Nosotros cumplimos acá haciendo servicio y... ¿No puede decir nada? Nosotros no estamos autorizados para ningún comentario. Disculpen. Ya, pero dígame de dónde es la orden. Dígame de dónde es la orden. ¿De dónde? Sí. Acá el encargado es el coordinador de la OME y el señor de la OME. ¿Y el señor de la OME que se acerque, por favor? No, por eso le voy a pasar la OME para que pueda hablar con usted. Ya, perfecto. Bueno, estamos transmitiendo desde acá, desde el Colegio Talentos de Concordia, Talentos, en la cuadra 5, y hay un problema de coordinación por los personeros. Bueno, no nos dejan ingresar. Parece que supuestamente dicen que están llenos las aulas y es una mentira, pues están haciendo, pues, el negocio redondo. Este era Moro Televisión para todos ustedes, desde La Perla Callao.